Hola, bienvenidos al canal Distrito Camaleón. Este canal está dedicado al aprendizaje de Linux, específicamente de la distro OpenSUSE. En este canal vamos a ver desde la instalación, la versatilidad, sus usos y ver que podemos utilizar Linux sin la necesidad del uso de comandos. No es obligatorio. Ya el día de hoy Linux se puede utilizar de manera gráfica totalmente práctica y sencilla. Vamos a ver que podemos hacer cualquier cosa utilizando Linux. Desde programar, diseñar, editar videos y todas las cosas que se puede hacer en un sistema operativo como Windows o Mac. En este canal también desarrollaremos una serie de video tutoriales prácticos que tienen que ver con diseño gráfico, diseño web, diseño 3D, programación y demás. Espero que te suscribas a este canal y active las notificaciones para que te enteres de los nuevos videos. Bueno, sin más nada que decir, me despido y espero que disfrutes y aprendas mucho con mis videos. Adiós.